Hola a todos, yo soy Ana y bienvenidos al canal. Primero de todo quería daros las gracias por todo lo que os habéis escrito, por todos los comentarios y por todo el apoyo que estoy recibiendo en estos meses. De verdad que es una auténtica maravilla poder subir vídeo y que tenga tan buena acogida y por ello quería daros las gracias. Y luego pues además quería un poco disculparme por no haber subido este vídeo en meses porque yo subí el preguntas y respuestas hace unos cuantos meses ya para que me dejaseis vuestras preguntas y todo y lo estoy grabando hoy así que lo siento mucho, de verdad debería haberlo subido antes, lo sé. Pero bueno, ya no se puede hacer nada, ya estoy un poco más libre de la universidad y todo, entonces bueno, pues espero que os guste mucho el vídeo, sinceramente. Vamos a empezar con la primera pregunta, voy a ir desde las más antiguas hasta las más nuevas. Entonces empezamos con Sara Diego Pidal, que me va a hacer dos preguntas. La primera de todas es ¿cuál es mi concursante favorito de 2018? Bueno, pues es que en realidad no puedo elegir en sí, porque es que estarían como en la pirámide, si hacemos una pirámide con todos los concursantes, arriba de todo estarían Natalia y Alba y luego muy muy cerca, porque es que tampoco había mucha distancia, pues ya estarían Marta, Julia, Sabela, Marilia, Miki, Famous, todos allí juntos y entonces pues no sé muy bien elegir y entre Natalia y Alba ya no sé si yo sí podría elegir entre ellas dos, porque es que son mis dos niñas y no puedo elegir. Y luego la segunda pregunta es ¿mi canción favorita de 2018? Bueno, bueno, esto sí que ya es súper complicado, pero creo que lo tengo bastante claro. Porque es que, a ver, antes de yo empezar a Roté y todo, yo ya conocía a Sara Bareiles, nunca sé pronunciar su nombre, y el musical Waitress y She Used To Be Mine. Entonces, cuando vi que Alba le iba a cantar, fui la persona, de verdad, la persona más feliz de este mundo, porque dije, madre mía, esta cancha de canción cantada por esta cancha de artista, flipándome que dentro es. Mi canción favorita de todo es T, porque es que encima me siento súper identificada, es tan triste, o sea, es preciosa la canción, y entonces mi canción favorita de todo es T, pues sería así, She Used To Be Mine. La siguiente pregunta es de Inés AD, y de dónde estoy me pregunta lo primero de todo, y yo soy de Guadalajara, bueno, en realidad nací en Madrid, pero ahora estoy viviendo, bueno, sé que tenía un mes, en Villanueva de la Torre, un pueblo de Guadalajara, que está cerca de la frontera con Madrid, pero pertenece a Guadalajara. La siguiente pregunta es, ¿cuántos años tengo? Bueno, pues tengo 18 años. Mi top de 2018 y 2017, bueno, eso a lo mejor podría dar para un vídeo, pero en realidad no creo que lo vaya a hacer, porque creo que se refiere a concursantes. Y claro, en el vídeo que subí, comparando un poco a T 2018 y a T 2017, mucha gente, o sea, no sé si es que no se entendió la idea, yo no estaba comparando personas, estaba comparando pasos por concurso, o sea, no quería comparar si eres mejor artista o si eres peor artista, porque me parece una cosa súper complicada. Y sin embargo, pues al hacer un top de todos ellos, sí que me parecería como que estoy comparando si este es mejor o este es peor, y no me parece bien, porque cada uno tiene un estilo súper distinto, entonces no puedes decir, es como si comparas, pues gente que canta lo musical con gente que canta opera, bueno, me explico mal, gente que canta riquetón, por ejemplo, entonces pues es muy complicado poder comparar en dos géneros o dos estilos tan complicados, así que no creo que haga ese tipo de vídeos. Luego que si veo Eurovisión, pues a ver, Eurovisión lo llevo viendo los dos últimos años, o sea, anteriormente yo no veía Eurovisión, pero lo he empezado a ver pues más que nada porque llevábamos a gente de OT, entonces he sido feliz, y también porque, no sé, he quedado con gente para verlo y tal, entonces pues ha sido bastante más entretenido, pero sí, sí que me ha gustado bastante Eurovisión, y que sí, estos últimos años sí que se me puede considerar un poco eurofan. Y si voy a hacer algún top, bueno, pues es que claro, como hace tanto que subí este vídeo, pues quieras que no, ya ha pasado un poco lo que es Eurovisión, entonces ya hice un poco el top de todas las canciones candidatas a Eurovisión que habíamos presentado en España, pero no sé si voy a hacer otro vídeo con Eurovisión porque ya se ha pasado un poco todo, y encima pues tampoco, o sea, escuché todas las canciones que iban a Eurovisión, pero no las tengo tampoco muy sabidas, ni muy, entonces no sé si, tampoco me apetece hacer ese tipo de vídeos, entonces no creo que lo haga, lo dejaré un poco aparcado, ese tema, porque no quiero dedicar mi canal a Eurovisión, ni nada por el estilo. Dele Curras, por otra parte, me pregunta que quiénes son mis concursantes favoritos de 2017 y de 2018. Bueno, 2018 ya he explicado antes que era imposible elegir, y 2017 lo que ocurre aquí es que hay un pequeño problema. Yo, vamos a ser sinceros, 2017 no lo vi mucho, no, vi la primera gala y dije, uff, madre mía, y luego vi la última y dije, vaya gala, vaya pedazo de gala. Pero luego, el resto de galas solo veía la actuación de Amalia, o sea, al día siguiente en el canal de Precio en Triunfo yo veía la actuación de Amalia. Entonces, claro, no tengo una opinión del concurso como si puedo tener de 2018. Pero vamos que si nos centramos solo en eso, mi favorita era Amalia. La siguiente pregunta es, ¿qué quiero ser de mayor? Y si ya soy mayor, ¿a qué me gustaría dedicarme? Bueno, pues no sé si me considerarán mayor con 18, no sé. Pero estoy estudiando ahora mismo enfermería, estoy en el primer año, bueno, ya no, ya he acabado el primer año de enfermería, y la verdad que sí que me encantaría ser enfermera, y estoy muy feliz con la elección que he hecho y todo, aunque también dejo siempre como una parte de mi corazón, por así decirlo, a la música y todo eso, pero como ya sé que es un poco imposible, pues sí, enfermería básicamente. La siguiente pregunta es si me importan los haters, bueno, pues es que esto es un poco complicado, porque no me importan en exceso, o sea, yo leo un comentario que me ponga, por ejemplo, hoy me ha llegado uno, yo qué sé, pues es que tampoco son cosas que me duelan mucho, porque es como, tu canal se hiciera un top de los peores canales, estaría el primero, no sé qué, y bueno, pues nada. Entonces tampoco me molesta mucho. Lo que sí me duele más es cuando subo un vídeo cantando o algo así, bueno, no algo así, no, cuando subo un vídeo cantando, y la gente pues me pone cosas, yo qué sé, eso sí me duele más, más que nada porque soy una persona bastante insegura, y cuando subo un vídeo de esos es porque lo he mirado muchas veces, porque lo he visto muchas veces, y he dicho, vale, esto está decente como para poder subirlo. Entonces sí que me duele más ese tipo de comentarios. Y luego ya si os estáis metiendo unos con otros, ya sí que eso ya me afecta, intento que parar las discusiones, y si os estáis metiendo con concursantes, lo trae también porque no me parece justo, no me parece justo que os metáis con personas que ni siquiera saben que estáis en ese vídeo ni que os estáis metiendo con ellos. Y luego Alvalia, vale. Yo no sé si será real, bueno, yo para mí sí es real, pero no como pareja, no, simplemente Alvalia, para mí es una relación entre Alvalia y Atalia que es muy especial, ellas juntas crean magias en un escenario, en una pantalla, donde sea, hacen magia, ya sea como amigas, como novias, como pareja, lo que ellas quieran ser. Entonces yo, mientras ellas sigan siendo, estén unidas, para mí son Alvalia. Tenga la relación que ellas quieran tener, porque eso ya es elección suya y yo no me puedo meter en eso como subió. Ni nadie, no podemos meternos en eso. Vale, luego tenemos por aquí que si he viajado alguna vez a Galicia. Pues sí, sí, sí que he viajado alguna vez a Galicia, de hecho, en la parte norte de todo lo que es Asturias, Galicia, es mi parte favorita, porque tiene, de España digo, porque tiene un montón de verde y un montón de vegetación y las ciudades son preciosas y entonces sí que he ido a Galicia, he ido a Bollo y a Santiago, obviamente, y a Vigo, creo que también he estado, y a Coruña también. ¿Cuál es tu profesor de arteo favorito? Vale, yo creo que mi profesor, como me encanta cantar y me encantan clases de mamen, pues yo creo que sería mamen. Mi profesor de arteo sería mamen porque encima es que es un amor de mujer, o sea, tú la ves y dices, ay, madre mía, te como. Luego, ¿cuál es el concursante que menos me gusta? Bueno, es que esto, a ver, no hay nadie, ninguno que diga, jo, es que no te puedo escuchar, es que madre mía, no, no. Esto nada, ninguno. De hecho, les tengo un montón de cariño a todos, no puedo, no. Pues simplemente Alfonso, no porque no me guste, mi Alfonso me gusta, pero como no le he podido coger tampoco mucho cariño, entonces pues tampoco le sigo mucho ni nada. Y de 2017 pues sería un poco Juan Antonio, porque no sigo su estilo de música tampoco y también se fue pronto y todo eso, entonces pues no le cogí cariño ni nada. ¿Lominación más injusta de 2017 y 2018? Bueno, 2017 no lo sé, porque como ya os he dicho no he visto el programa de seguido, pero 2018 pues sí que elegiría María S. de las calles de Marilia, me pareció una nominación súper injusta, porque para mí esa actuación era como lo mejor del mundo, ¿sabes? O sea, yo ya vi esa actuación con los pelos de punta, vamos, vamos, estaba así con la boca abierta mirando la pantalla, como, pero ¿cómo puede estar pasando esto? Esto es una maravilla. Otra cosa que me pregunta es, ¿qué aficiones me gustan? Bueno, pues me encanta cantar, o sea, vale, a pesar de que veáis aquí un piano y estáis bien aquí un ukeler, yo no sé tocar ninguna de esas dos cosas, ¿vale? O sea, el piano es una canción y el ukeler dos acordes, porque es que soy una loca, entonces me compro un montón de cosas, de hecho aquí tengo una guitarra, tampoco sé tocarla, me compro un montón de cosas, o sea, a lo mejor ahorro y tal y me la compro, y luego en cuanto estoy, yo qué sé, dos semanas con ella, pues ya digo, bueno, si es que no me va a salir, entonces lo dejo, pero vamos, sí que quiero retomar el piano ya dentro de un tiempo, pero el ukelele sí que estoy ahora dándole un poco más de caña, a ver si saco algo decente del ukelele, porque me gusta mucho cómo suena y me gusta mucho cómo quedan los covers con el ukelele. Vamos, la que más me gusta, de hecho me paso el día cantando, es que es cantar todo el día. Tú, si vivieras conmigo, estarías todo el día escuchándome cantar, y estaría, ojalá responder a una pregunta. Ay, muchos besos para ti también, a todos los gallegos, a todo el mundo de la zona, un besazo. Esto es muy raro, porque parece que soy yo aquí famosa y en realidad no, o sea, es súper raro, sinceramente. Vale, ahora vamos con Marta Marín. Es que, no sabéis, estoy grabando con Flash, entonces me estoy quedando ciega, o sea, estoy leyendo allí y me estoy quedando ciega, veo puntitos. Vale, entonces, ojo, qué bonito lo que me pones lo primero, muchísimas gracias Marta, de verdad, eh. Bueno, lo siento Marta, pero me encantaría contestar algunas de tus preguntas, pero todas han salido ya repetidas, y luego en cuanto a la cara, bueno, pues yo las estoy viendo, y de hecho ya lo habéis podido ver en el cover de Creep y en el cover de La Llorona. Alba Ríos me pregunta que cuántos años tengo, ya está contestado, 18, ¿estás casada? No, no estoy casada, ni tengo hijos, ni nada de eso, y salúdame, pues, hola Alba. Eso, esto es muy raro, de verdad. Joan Nicolás, comentarista, pone eso, es que os digo que estoy ciega. ¿Cuál fue tu primer té? Vale, como ya os he contado, mi primer té ha sido este, porque el anterior no lo vi entero, entonces no lo puedo considerar como que lo vi, y los anteriores ya ni hablemos de ellos. ¿Cantante favorito y disco favorito? Bueno, un disco favorito es imposible, ya os digo eso. Y en cuanto a cantante favorito, pues me gusta mucho Ed Seeran, me gusta mucho Ariana Grande, me gusta mucho Billie Eilish, nunca digo bien su nombre, si está bien dicho bien, y si no, pues lo siento mucho. Y yo que sé, cosas de esas, o sea, cosas de esas son personas, no cosas, que me gustan bastante esos tres, y luego, pues, españoles, yo que sé, me gusta, es que no sé, tampoco, Marta Soto me ha gustado muchísimo, Pablo Alborán también, no sé, es que como veis voy de una punta a otra, o sea, no tengo un estilo que digas, o sea, pues este, no, la verdad que no. El siguiente es Gabriel Robledo, y bueno, ¿cuántos años ya lo he contestado? ¿A qué preferís Alba? No puedo elegir entre mis dos niñas, no puedo elegir entre Alba y Natalia, es imposible, o sea, sí que os voy a decir la verdad, durante todo el concurso yo estuve votando a Natalia, pero, pero, la última semana sí que voté un día Alba, otro día Natalia, un día Alba, otro día Natalia. ¿Por qué decís hacer un canal de YouTube? Bueno, como ya sabéis, tengo un canal de covers de Disney y musicales, y todo ese tipo de cosas que mejor que no vayáis a ver porque es horrible, y entonces, pues yo intenté subir un vídeo de Alba, de hecho el primer top que yo estudié todos, igual que en este canal, en el otro también fue el de Alba, pero nadie lo veía, nadie le interesaba, porque la otra comunidad era un poco multicultural, o sea, había gente de todos los países, de todos los... entonces no veían, muchos de ellos no veían OTE, y no tuvo la acogida que está teniendo, por ejemplo, aquí todo este tipo, todo este tipo de vídeos, pues no, no la tuvo. Entonces dice, pues me voy a crear otro canal que sea solo para OTE, porque encima estaba con el mono pos OTE de, Dios mío, se ha acabado OTE, ahora qué voy a hacer con mi vida, y claro, pues, pues decidí empezar este canal. ¿Vas a hacer el tag de OTE? Pues depende, si queréis que lo haga, lo hago. Si no os habéis aburrido ya bastante conmigo después de este vídeo, os hago el tag de OTE si queréis. Si notáis un cambio de luz, así como de repente, es que se me ha apagado el flash, se me ha acabado el móvil, bueno, la batería del móvil, la he tenido que poner a cargar, vamos a hacer un lío en un momento, llevo como media hora, vamos, que empiezo a grabar el vídeo, a las 5 o así, son las 7 ya, pero bueno, no pasa nada. Sigamos, Marga Muñoz Pérez, ¿quién os pregunta lo primero? ¿Quién te hubiese gustado que ganase? OTE, hoy OTE, OTE, OTE 2018, y yo, pues, es que en aquel momento, o sea, estoy muy contenta de que haya ganado Facebook, porque me parecía que se lo merecía un montón, pero en aquel momento quería que ganase o Natalia o Alba, sinceramente, ¿para qué? ¿Para qué nos vamos a mentir? Preferir, preferir, pues es que como ya veis, la última semana estuve votando a una, a otra, no sé qué, entonces tampoco tenía muy claro que quería que ganase, pero tras ver las actuaciones es que me quedé enamorada, me quedé enamorada del clip de Alba y entonces dije, bueno, pues tiene que ganar Alba, o sea, Never Enough también me encantó, o sea, no me malinterpretéis, pero no sé, en aquel momento yo dije, bueno, pues para mí gana Alba, pero no fue así, pero aunque estoy súper contenta por Timos, porque me parece que es un artistazo y que lo va a hacer súper bien en la industria musical y que hizo un gran concurso y todo, o sea, que no, no, no estoy en contra de que ganase a Timos ni nada parecido. Me pregunta que si me gustaría presentarme al casting no té 2019, bueno, casting no té en general, que yo he puesto 2019, aunque no ahora 2019, pero bueno, sí, sí que me gustaría, o sea, voy a ir para nada, porque voy a ir, voy a cantar, me va a decir, no, mi siguiente sí, vale, porque otra cosa, no, porque no creo que me coja nadie, así que, porque, a ver, no, hay mucha gente mejor que yo y no, eso no va a pasar, pero bueno, por probar no pasa nada, así que sí, así me gustaría presentarme, de hecho, por eso estoy un poco triste porque no haya 2019, porque el año pasado no me pude presentar porque, porque dos días después, o sea, yo cumple 18 años, justo dos días después del casting en Marc Duran. Vale, todo 18 de 2017, ya explica un poco 2018, ya tenéis el vídeo, explica también que como no he visto todo el entero 2017, pues no puedo decir que es mi favorito porque no, no es verdad. Entonces, pues, 2018, ¿te gustaría 2019? Sí, me gustaría, tanto porque me hubiera gustado presentarme como porque me gusta OT y quiero que haya otro nuevo OT. Yo entiendo que para la industria musical 16 carreras ya eran muchas, 32 son muchas más y si hacemos otro OT, pues ya no, no, es un poco, no se puede sostener por parte de Uriasal ni por ninguna otra productora musical y nada, o sea, yo lo entiendo, pero he hecho de menos OT y sí me gustaría otro 2019, ¿para qué nos vamos a mentir? Predicciones para la venda, bueno, es que esto, claro, pues a ver, hemos quedado en un puesto 22, creo que era, no me pareció nada mal, o digo nada mal, no me pareció nada bien, de hecho fue, fue, o sea, yo me esperaba por lo menos un top 15, me hubiera gustado que entráramos en el top 10, yo la veía para entrar en el top 10, luego Vicky lo hizo espectacular, se le salió perfecta, yo lo estaba flipando, viendo, dije, buah, este sí es, ahora sí, pero no, no pudo ser, entonces, pues, tampoco, es que ya sabemos de qué va Eurovisión, todos lo sabemos, ¿no? ¿Odias a María o solo lo parece? Porque todo el mundo piensa que odio a María, en serio, o sea, a lo mejor nunca está alta en los rankings ni nada, pero porque yo, o sea, a mí María me cae súper bien, la personalidad que tiene y todo, pero no me parece que tenga una de las mejores voces de este año y por eso, pues, no destacan mis rankings, pero no es por nada más, yo no odio a María, no, 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 de verdad que no, no, de verdad, o sea, no, no lo estoy diciendo por qué dar bien, es que no odio a María, no puedo odiar a María que no conozco, es que no puede ser eso. Y ahora Gemma Alba me pregunta que haga más vídeos, bueno, claro que estoy haciendo, no me pregunto, me lo dice, claro que estoy haciendo más vídeos y voy a seguir haciendo muchos más vídeos a ti y si me podéis dar ideas mejor porque me estoy quedando un poco sin ideas, o sea, voy a terminar las galas, pero ya no sé qué voy a hacer a continuación. Y bueno, pues hasta aquí el preguntas y respuestas, espero que os haya gustado muchísimo, de verdad, espero no haberos aburrido demasiado, porque yo sé que soy una persona bastante aburrida, pero no pasa nada. Y que gracias, 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 gracias de corazón, de verdad, porque es que no sé cómo agradeceros todo el cariño, todo, 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 así que bueno, pues espero que sigáis suscribiendo y que sigáis disfrutando de mis vídeos como lo hacéis ahora y ya estaría. Un beso. Entonces, porque es que es un poco raro hablar a la cámara, entonces, pues, madre mía con el entonces, ¿eh? Bueno, vamos a empezar. De verdad, muchas gracias por todos los... Hola a todos. No haber subido vídeo en todo... O sea, no haber subido vídeo, no, no haber subido este... Volvemos a empezar. Una familia más grande... ¿Por qué parezco tonta? Ay, madre. O sea, no haber subido. No haber subido, no haber subido. Pero nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!